y si bueno que onda como están amigos bienvenidos a la simulación de resultados de la selección mexicana vamos a simular el super encuentro de la selección mexicana contra la selección de panamá así es que señores sean bienvenidos como siempre lo digo si llegaron a este punto a este momento buscando ver el partido en la internet no se preocupen echen un vistazo a la descripción de este vídeo porque de seguro aquí abajo en la descripción van a estar todo lo relacionado en este momento para que pueda ver el partido en vivo y a todo color que es lo principal que están viendo pero sin embargo queremos hacer la simulación a ver cómo se va pues cómo se va a plantear el juego el día de hoy contra la selección mexicana hay que recordar lo que el triunfo de la selección mexicana anterior pues no es mucho que aplaudirse porque sabemos pues la inferioridad y sin menos apreciar de la selección con la que jugaron panamá creo que es otro ambiente es otra es otra situación que creo que le va a costar demasiado a la selección mexicana pero al final de cuentas esperemos que la selección mexicana haga muy bien papel aunque como les digo últimamente pues no no ha sacado lo mejor no pero bueno vamos a dejando eso atrás vamos a tratar de echar las ganas como les digo aquí abajo en la descripción está todo lo relacionado a lo que es el partido en vivo a todo color no olviden darle like suscribirse y compartir para seguir haciendo esta clase digamos de servicio no pero más sin embargo yo lo hago como para divertirme para tratar de sacar pues un resultado que pueda que pueda ser a lo mejor parecido a la realidad no sé ya lo hemos encontrado algunas veces creo que hemos determinado resultados y cuando tenemos resultados pues ahí lo estamos publicando por la red social de las cuales nos estamos moviendo así es que señores vamos a concentrarnos porque sinceramente no quiero que ganen y no quiero que pierda mi selección el día de hoy así es que muchos likes señores y bueno pues no olviden darle like y compartir y bueno no olviden también decir qué tipo de gameplay les gustaría ver en el canal yo estoy entusiasmado de traer los gameplay de videojuegos hablando en el sentido de las campañas inclusive por ahí está el Call of Duty Mobile que la verdad está causando mucho furor no sé si usted lo quieren ver en el canal o inclusive algún otro Call of Duty que no fuera que no fuera de ahí alguna otra compañía y bueno vamos a ver qué se presta no se esperan cosas buenas para acá no olviden comentar porque todo se le enseñó y por más ahorita que pues realmente no sé mucho los comentarios todos estamos al tiro por poquito le quedaba el chicharito ese chicharito que creo que no ha sido no sé si no ha sido convocado o no lo han querido hablar la verdad no sé pero bueno aquí está por el cuadro foramenio vamos 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 le va a pegar uuuh pensé que se había apartado Memo Ochoa porque quedó parado porque no llegaba y bueno ya saben cómo le ha ido en las críticas y portaron Memo Ochoa con los últimos partidos que ha habido tésimo ¿no? tésimo pero bueno hay que esperar que mejor Marco Fabián Javier Hernández va alcanza uuuh 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 recibe y toca de nuevo ισcarito hay que agregarle a verla perfecto hay que darle un poquito de más juego Reyes marco Fabián chicharito Epe este buena sí creo que nos arriesgamos demasiado era tirar desde antes pero bueno salió el gol al final de cuentas que hay tiempo para mucho y bueno ya vieron que es en el de rusia porque aquí en el de rusia bueno pues está el equipo de panamá y dije bueno pues se presta muy bien para la simulación no va a ser tan fácil para la selección mexicana diego reyes ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve quizá por acá encuentra la oportunidad el centro ras fernández y la lluvia se anima y le va a ser más quienes vela no sé quién fue pero tremendo golazo amarito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia es para caer hasta en la obviedad mario este gol viene de donde tenía que llegar del más fuerte y el tremendo golazo señores pues vamos no hay que agachar la cabeza vamos a echarle todos los kilos y por ahora la pizarra 2 a 0 gavilén gavilén gómez gaby torres un guayana irvin lozano entre el suelo de peligro qué tiro qué tiro interceptando el pase sigue con la pelota y tiene con quien se lanza el arquero nos está saliendo muy bien esa jugadita como que estamos buscando perfectamente bien los ángulos bueno ya de aquí depende que entren los goles interceptado han completado la jugada ahí de cabeza la pelota el compañero se acerca zona de ataque pierde el control del balón adolfo machado se viene la presión del rival ojo diego reyes aquí puede haber una oportunidad y el traslado que queda es un rival muy sencillo muy sencillo blas pérez ahí está la pelota de cualquiera gaby torres bien si se hace señores carlito vela transporta la pelota zona de ataque es buena esa pelota de cabeza era muy difícil que tuviera un poco de peligro y más a esa distancia bueno pues ahí quedó la jugada a punto de acabar lo que es el primer tiempo esperemos pues no caiga un gol en contra y podamos aumentarlo en el segundo tiempo el marcador bien con esa jugada concluimos lo que es el primer tiempo vamos a darle con todo esperemos aumentar el marcador y bueno también esperemos que el marcador se pueda reflejar en lo que es la vida real no nomás queda aquí nos ponemos las pilas Panamá mueve las pelotas en el segundo tiempo ha recuperado ya la pelota para su equipo abranse, abranse, muévanse no nos jale casi a nadie Carlos Salcedo Miguel Layun ojo que avanza el tri lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza muy mal se viene lateral para México Layun Marco Fabián Javier Hernández Balcazar no puede controlar el balón ay, por poquito alcanzábamos han llegado muy bien a quedarse con la pelota controla la pelota y sigue bien ubicado, tiene espacio, la puede meter al área guardado bien, 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 bien jugada desperdiciada, rechazan la pelota Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota era buena la intención pero les cortan el balón bien, lo vemos también ellos están equivocando demasiado han plantado rótulos en el terreno de juego a todos los jugadores a ver aquí, ataquen, vengan, vengan esa es de Chicharito Miguel Layun Andrés Guardado con lo que les cuesta mantener la pelota a terco, a pasarla por ahí Pérez Marco Fabián Irving Lozano deja el defensa en el camino quizá por acá encuentre la oportunidad le va a pegar se aleja el peligro del área han rechazado el balón obtuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral se lamentan los jugadores ya la reventaron Pérez pésimo servicio México que adelanta líneas se cruza bien para evitar que el disparo pase Pérez Valor interceptado han completado la jugada bien Marco Fabián Chicharito Chicharito que feo le pega sin nada Gaby Torres Uy ya lastimado me parece aquí puede haber una oportunidad ahí lo encontró bien metido entre líneas atento a que se vieron en ocasión nada intentan sacarla uuuh un momento cree que ese era el seguro el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta Reyes bien abierto marcando posición y tiene con quien y le pega atentos hay corner para el tri pelota rechazada con el puño se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Luis Tejada entra en zona de peligro se saca la pelota de encima uy no porque debe salir rápido sigue sin parar gana Terreno ahí supera su marcador corner corner esquina para la selección panameña que nadie diga que el técnico se está arriesgando en lo que quiere para arriesgar su puesto pone hombre en ataque lo que necesitaba un rematador como este ahí está buscando el contraataque ole lindo tonto si de tiro de esquina Chucky Lozano que pego el movimiento del banco es claro lo van a reemplazar ningún entrenador está preparado para un cambio principalmente por lesiones pero sí o sí tiene que sustituirlo y sigue manejando los hilos de este equipo si no contamos este pase pero antes venía tocando bien todos lo vieron ahí está Panamá buscando el área contraria el balón está suelto si Chucky vamos ya únicamente tiene el portero que vencer el Chucky no Chucky no Chucky para manejar el peligro lo que convenga incluso el zapatazo ahí lateral un disparo muy lejano y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo se ve en el tiro el puño del arquero ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra Luis Tejada jugamos 120 segundos más de fútbol en este sí, bien, bien vámonos, vámonos se ha sacado la tarjeta el árbitro amarilla para el jugador de Panamá es que se la gana tiene todos los méritos tenía todos los numeritos para llevarse la tarjeta amarilla y bueno señores ya con esto nos despedimos y bueno esperemos el día de hoy la selección de México le gana al Panamayo un pase retirado pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye